El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado este martes, a última hora, que los incidentes en Cataluña están siendo coordinados por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. En un comunicado remitido a última hora de este martes, el Ejecutivo ha aseverado que es evidente que los disturbios no están siendo provocados por un movimiento ciudadano pacífico, sino que están coordinados por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Este comunicado ha sido difundido en una noche en la que más de 20 hogueras han ardido en el centro de Barcelona. Todos los sucesos han ocurrido durante las movilizaciones que habían convocado los CDR para este martes por la noche. Las protestas convocadas contra la sentencia del 1 de octubre ante las sedes de la delegación del gobierno en Barcelona y las subdelegaciones en Girona, Tarragona y Lleida la tarde de este martes han acabado con graves altercados y cargas policiales.